Yo tenía 13 años, 14, sí, 13 para 14, y estaba en clases de recuperación de matemáticas de primero de BUP, que se daban por la tarde, y bueno, pues, a mí me gustaba jugar al baloncesto, pues estaba en el, y lo que no me gustaba eran las matemáticas, con lo cual la clase de recuperación me la pasaba por el forro, ¿no? Resulta que había otro que se la pasaba también por el forro, y jugando al baloncesto, de repente, me encuentro con un chaval, totalmente rapado por aquí, y el pelo así como, de aquí hacia arriba, así como cuadrado, ¿no? Sí, con gafas, gafas de ver. Este es el nuevo, ¿no? Yo recuerdo que unos días antes había estado en un kiosco comprando la antigua revista Karma 7, y entonces uno de los del, yo estaba en el A, uno de los del B, Emiliano, me dijo, dice, ¿qué es eso que es? Digo, una revista de temas de misterio, dice, ah, joder, pues ha llegado un tipo a clase que se llama Quique, que también le gustan estos temas, dice, ¿cómo es? Dice, este es raro, es que se cree que es, él pensaba, le encantaba también la NBA, y su ídolo era Dominic Wilkins, entonces intentaba ir como Dominic Wilkins con la salvedad de que él era blanco, y Dominic Wilkins era de color, pero bueno, quitando ese detalle aparte, intentaba siempre ir de esa manera, ¿no? Y claro, en ese campo de baloncesto me encuentro con el tal Quique, y digo, joder, ¿tú eres el que te gustan estos temas de misterio? Y me dice, sí, ¿y tú? Digo, también, ¿de dónde eres? Dice, yo de Vitoria, ¿y tú? Yo de Jaén. Ah, joder, ¿conoces las caras de verme? Digo, pues, hombre, claro, he estado muchas veces, ya ves tú, no he visto nunca, pero bueno, había que decir, ¿cómo ibas a decirle que no a alguien del norte que tú siendo de la tierra no hayas estado, no? No, no, pues sí, muchas veces, tal. ¿Y tú a quién prefieres, a Juan García Tienza o a Juan José Benítez? Yo le contesté, yo a Juan García Tienza. Me gusta más el tipo de literatura que hace, pues porque me gusta más el tema de la España mágica, España judía y demás. Y a ti, ah, yo a Juan José Benítez. Con el tiempo descubrí, claro, es que no era un nombre muy común, que aquel Quique era Iker. ¡Ostras! Era Iker. Vale, claro, Emiliano el Pobre, pues eso de Iker entonces no sonaba, era como un nombre que era muy raro, ¿no? Y fue la primera persona a la que conocí, con la que realmente entablé una amistad, no, una hermandad, una hermandad. Fuimos durante muchísimos años compañeros de, madre mía, de muchas aventuras, de muchas locuras, de historias que cada vez que me vienen a la cabeza me generan buenos momentos y una sonrisa. Empezamos juntos en la revista del Instituto, que se llamaba El Desván, publicando una página. ¿Pero dónde estaba este Instituto? Este, en Madrid. Ah, o sea, tú viniste de... Claro, yo vine de Jaén con 12 años, 11 o 12 años vine a Madrid, y Iker vino con, pues ese año yo creo que era el primero, con lo cual con 13, 14 años, y coincidimos en el mismo instituto. Entonces, a partir de ahí ya te digo, o sea, empezamos juntos con 16 años haciendo un programa de radio en Torres de la Alameda, que es un pueblo que está al lado de Alcalá de Henares, no teníamos carné, con lo cual, lógicamente, teníamos que ir en autobús hasta Alcalá de Henares y desde ahí haciendo autostop hasta Torres de la Alameda para hacer un programa de música celta primero, porque nos encantaba, que se llamaba Gimbarda, y después de Gimbarda empezaba La Otra Dimensión, que era un programa de misterio que solo escuchaba una persona, que era el del Discopaz Alaska, que escuchaba a ver si metíamos la publicidad del Discopaz Alaska, ¿no? Y, bueno, pues con 18 años conseguimos dar el salto a Madrid, empezamos en Onda, primero en Radio Enlace de Hortaleza, después en Onda Verde, con lo cual te puedes imaginar que la radio era nuestra vocación absoluta, hasta que un día nos encontramos con Manuel Carvallal, con tu paisano, en un congreso, le invitamos a Onda Madrid, entonces hacíamos una sección dentro de un programa que había en Onda Madrid, y nos dijo, oye, ¿por qué no os venís a la calle Solángela de la Cruz, a tal número, en este piso, que vamos a tener una reunión con una persona que a lo mejor le mola lo que hacéis? Porque entonces lo que hacíamos nosotros eran reportajes, puros y duros, reportajes, mucho testimonio, mucho pateo y demás, ¿no? Y, claro, esto te estoy hablando del año 94, ahí nos encontramos con Miguel Blanco, y Miguel nos fichó para Radio Voz entonces, iba a empezar en Radio Voz, Espacio en Blanco, y nos fichó, estuvimos dos años con él, y en el noviembre del 95, pues, de estas casualidades un poquitín largas de contar, nos llamó Jiménez de Loso para que trabajáramos en la revista Enigmas, que iba a fundarla en ese momento, y nos dijo que quería que lleváramos todo lo que era la actualidad en la publicación. Y de ahí, pues, hasta el día de hoy. Y ahí que le veías ya maneras, tú decías, pues, tío, esto que te pasa a veces, ¿no? Porque dices, no, yo cuando iba a mi clase ya sabía que esta persona iba a pegar un petardazo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, a mí cuando me dicen gente quizás un poco malintencionada, ¿no? Bueno, digamos que había gente a la que no le gustaba demasiado que Iker y yo estuviéramos juntos, ¿no? Fuéramos amigos. Gente malintencionada, pues, cuando vienen y empiezan a hablarme mal, y yo siempre digo lo mismo, a mí no me habléis mal de él porque... Lo conozco más que vosotros. Es que me cago en tu puta madre, o sea, es decir, a mí de un tío que ha sido mi hermano, no me hables mal si además con eso pretendes congraciarte conmigo porque vas por muy mal camino, ¿no? No, es que es muy exagerado en la tele, no sé qué, digo, no, no, no. Iker es lo que es, es lo que ves hoy en día. O sea, lo que ves hoy en día es lo que yo conocí con 14, 15 años. Por circunstancias de la vida, mis padres pasaban mucho tiempo en Jaén, entonces mi casa en Madrid se quedaba mucho tiempo sola. Hacemos unas fiestas que no veas. Y siempre recuerdo que el fin de fiesta era Iker rodeado de gente, contando la historia del pastor que vio a la monja con patas de cabra, tal, y lo narraba exactamente igual. Hombre, evidentemente el tiempo ha hecho que la voz repose, que la voz coja más fuerza, evidentemente tiene técnica, pero la forma de comunicar es exactamente la misma. De hecho, nosotros con 18, 19 años se lo decíamos, joder, es que te pareces a Félix Rodríguez de la Fuente. Porque el tono que utilizaba era el mismo, pero es que no lo fuerza. Que es su ídolo. Sí, por supuesto. Pero es que su tono, es que él es así. Es que no se lo inventa, no lo imposta, no es una persona que esté actuando. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que Iker tenga el enorme éxito que tiene. Es el hecho de que es natural como lo ves. Ni más ni menos. Luego te podrá gustar más o menos los enfoques de programa, lo que hace, lo que deja de hacer. Eso ya, cada cual, pues eso, sobre gustos, colores, ¿no? Pero en este caso, lo que es indudable es que él ya desde muy pequeñito se le veía. Yo recuerdo en casa de Iker, entonces vivía en la calle Alcántara. Me acuerdo que la madre, Mari, que es un cielo de mujer, nos ponía vídeos de él con, yo qué sé, qué tendría Iker entonces, nueve, diez años. Con unas gafas, unas gafas, pero casco. Nos encontramos aquí el grupo Diso que ha ido a investigar a no sé dónde, el casa de no sé cuánto, hemos ido en bicicleta. Decías, joder. Se le veía. Era un hombre que desde ya muy pequeñito tenía eso metido en la masa de la sangre. Era muy evidente. ¿Y sigues conservando buena relación con él? Tenemos una relación buena, sí, buena, sí, evidentemente. Lo que pasa es que no es una relación como la que tuvimos. Es que han pasado muchos años. Vuelvo a repetir, ha habido gente muy malintencionada, muy malintencionada. Pero independientemente de eso, yo creo que lo que nos hemos dado cuenta con los años es que a los dos nos gusta recordar el tiempo que pasamos juntos, que fueron muchos años, prácticamente hasta los 27, 28 años, que es cuando te estás formando realmente, ¿no? Y nos gusta mucho recordar las anécdotas y nos escribimos en, pues, es una cosa constante. A lo mejor un par de veces al año. Oye, ¿qué tal? No sé qué, tal. Pues mira que esto. Y siempre hay cariño. O de repente, yo qué sé, yo me lo imagino en su casa, en su biblioteca, que de repente saca un libro, se cae una foto de las urdes, en la que sale él con su cámara de fotos y su coche, el coche de su padre, que quiero recordar que era un Renault 21. Era con el que ibais a investigar. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que muchas veces, como él vivía en la calle Alcántara, yo vivía en el norte de Madrid, pues muchas veces él se venía a estudiar a mi casa, yo me iba a la suya y realmente estábamos a 700 kilómetros de Madrid sin que nadie lo supiera, más que nosotros, ¿no? Y de repente, pues yo qué sé, saltaba esa fotografía en la que se veía su coche con una carpeta verde encima y ahí nos dábamos cuenta de que esa carpeta verde se quedó en mitad de Ávila y durante mucho tiempo la estuvimos buscando, la pusimos encima del coche y cuando arrancó, pues allí se quedó la carpeta, ¿no? Y ese tipo de anécdotas que dices, joder, pues es que fueron vivencias muy, muy chulas, ya te digo, es la etapa en la que uno se va formando. Éramos, quizás es la forma de pensar con respecto a la profesión, éramos muy parecidos. Cuando uno tenía momentos de flaqueza, el otro estaba en lo alto y viceversa y siempre nos apoyábamos muchísimo y quizás un poquitín viscerales en la forma de ser, sobre todo con respecto al trabajo, pero yo soy una persona a la que he querido mucho y lo único que puedo desearle es lo mejor de lo mejor y de verdad, cuantos más éxitos me alegro por él y por el tipo de periodismo que representa, que es el mío. Gracias. 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 Gracias.